Más preguntas que respuestas rodean el caso de la elección del nuevo personero municipal en Ocaña. Recursos legales van y vienen para hacer surtir ante la justicia vicios en el trámite de elección por concurso de méritos. Varios abogados que se consideran afectados del proceso que adelantó la mesa directiva del Consejo anterior señalan que hay muchas artimañas ante los juzgados municipales y del circuito. El periodo de la actual personera vence el próximo sábado, es decir, el Consejo Municipal de Ocaña debe tomar una decisión el domingo 1 de marzo, de acuerdo al juego de situaciones que se han venido presentando, hasta una posesión anticipada del abogado que obtuvo primer puntaje en el concurso. Incluso en las últimas horas, trascendió que la actual personera presentó carta de renuncia, pero dice que solo se le cumple el periodo constitucional. A todo esto en el Consejo Municipal no dan razón si existe renuncia o no de la personera. Para algunos concejales son muchas las incógnitas y muchos los intereses. Situación similar se presenta en otros municipios donde los juzgados municipales han resultado ser protagonistas ante la avalancha de las demandas. Ocaña y el nuevo periodo para el personero o personera no es la excepción.